Dr. Iris Amador Paternina En la fiesta brava hay ganaderos que brillan Consisto a los bravos, dice Roberto Castilla En la fiesta brava hay ganaderos que brillan Consisto a los bravos, dice Roberto Castilla Serete es la tierra del toro bravo Desde Miguel García hasta los barguileros La plaza se engalana con este porro Y en el ruedo torea los capoteros En los palcos suenan todas las bandas El hombre libre y palo es por la leja La gente goza bailando y guapirriando Y que suene un porro se prendió la fiesta Y ya la plaza está llena de aficionados A presenciar y ver el toro barguilero Esta tradición no debiera de acabar Sino que lo diga todo su cerebrero Y ya la plaza está llena de aficionados A presenciar y ver el toro barguilero Esta tradición no debiera de acabar Sino que lo diga todo su cerebrero ¡Vaya! 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 María Fernanda y María Margarita ¡Puro castillismo! ¡Vaya! 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 Música Los toros marguileros vienen de la hacienda San Antonio Descendientes de Nelcocha de su abuelo, padre y tío Joven Mila José, ganadero, sigue el patrimonio Por los toros marguileros conocidos por su bravío En Serete, capital del oro blanco Linda tierra bañada por el caño bugre Nació Mila José con mucho encanto Apoyando su fiesta pa' que el pueblo goce Se venganadería, arroyo negro en los pocitos De su padre Morís y Mila, su tío Su hijo y su sobrino con sus toros bravos Con raza y codicia el triunfo lo ha logrado Serete es la tierra del toro bravo Sigue siendo capital del oro blanco Y por eso yo te canto con agrado Tierra angodonera y de toro bravo Serete es la tierra del toro bravo Sigue siendo capital del oro blanco Y por eso yo te canto con agrado Tierra angodonera y del toro bravo Música 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 Música